también concejal estamos hablando de los grandes fondos y recursos que se destinan a nivel local pero hay algo importantísimo y es que a partir de las personas que se hagan contar se destina el número de políticos que nos representan eso quiere decir que si nosotros en el área no tuviéramos personas como usted que conocen y entienden las necesidades de nuestra comunidad hispana entonces qué sería de nosotros una comunidad vulnerable sobre todo ha quedado demostrado en tiempos de crisis cerremos nuestro programa y nuestro segmento concejal hablando de eso de la importancia del poder político a nivel local que trae el censo y le quiero hacer una ilustración del poder del censo y primero déjeme recordarle el teléfono para que todo el mundo llame y haga su censo por teléfono si no lo puede hacer por computadora es el 844-468-2020 repito 844-468-2020 y si quieren hacerlo por computadora por su teléfono o como sea lo pueden ir a hacer a el ejemplo que yo viví en carne propia es mi comunidad donde yo crecí en Nueva York en los 60 y 70 mi comunidad y hasta en los 80 era una comunidad desesperada olvidada lleno de crimen, drogas, prostitución era una comunidad terrible bien y a nivel crítico y nos llenaban el censo esa era la realidad nosotros cuando venía alguien que estaba corriendo para un poder político no nos hacían caso entonces ¿qué pasó? en el 1990 nosotros nos involucramos en el censo como comunidad decidimos cambiar esa situación desde el 1980 al 1990 y nosotros nos convertimos desde el grupo menos que llenábamos el censo al grupo que llenaba más el censo en la ciudad de Nueva York el resultado fue transformante en el sentido que comenzó a llegar recursos para la comunidad en términos de representación legal programas de alfabetización programas de ciudadanía y ya tenemos un congresista dominicano representante todo representante al nivel del estado y la ciudad toditos son latinos dominicanos toditos imagínense el poder del censo y la ciudad